Marcador, árbitro Bien 1-1, Saúl 1 Bien 11-12 Bien 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 1-1, Saúl 1 1-1 1-1 Eso es Vamos, vamos, Saúl Está, vamos Vamos, vamos Bien 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 Y Bien 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga, dos saques, dos saques! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Vamos, un saque! ¡Vamos! ¡Vamos, de saque ya! ¡Venga! ¡Vamos, de saque ya! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, de saque! ¡No metió un punto saque con el treinador! ¡El único que metió! ¡Vamos! ¡Venga, ahora! ¡Piensa, piensa! ¡Cabeza, cabeza! ¡Ahí está! ¡Cabeza, cabeza, Saúl! ¡Cabeza, Saúl! ¡Cabeza, eh! ¡Piensa, cabeza! ¡Piensa! ¡Bien! ¡Bien!